Solidign D5-P5336, el SSD con 61,44 TV de capacidad, la mayor del mundo. Si te preocupa el almacenamiento de tu SSD, deja de hacerlo, y una prueba de ello es Solidign D5-P5336. Si no te suena Solidign, no te preocupes, es una compañía más enfocada a ofrecer hardware a centros de datos e infraestructuras 5G. De esta forma, tampoco sorprende que la compañía haya anunciado el SSD con mayor capacidad del mundo. Esta nueva unidad de almacenamiento SSD es capaz de alcanzar nada menos que 61,44 TV de capacidad. Evidentemente, los HDD ofrecen más capacidad, pero claro, ni de lejos alcanzan las mismas velocidades de transferencia de datos. Las cargas de trabajo modernas como la IA y capacidades como el 5G están remodelando rápidamente el panorama del almacenamiento, indicó Greg Madsen, vicepresidente de Planificación Estratégica y Marketing de Solidign. Las empresas necesitan almacenamiento en más lugares que sea barato, capaz de almacenar conjuntos de datos masivos de manera eficiente y acceder a los datos a gran velocidad. El Solidign D5-P5336 presume de ser el SSD con mayor capacidad del mundo. Esta unidad de almacenamiento hace uso de unos económicos chips de memoria 3D QLC NANDFLAS 192L fabricados por SKINIX. Estos chips de 192 capas, permiten ofrecer una gran capacidad de almacenamiento junto a unas velocidades muy respetables. En concreto, la unidad tope de gama, es capaz de ofrecer 61,44 TV de almacenamiento. Esta unidad es capaz de alcanzar unas velocidades de transferencia de datos de hasta 7000 MB por segundo, mientras que la escritura se reduce hasta los 3300 MB por segundo. En lo que respecta a las velocidades de lectura y escritura aleatoria 4K, hablamos de un rendimiento de 1.005.000-38.000 y OPS de forma respectiva. Todo ello va ligado a una durabilidad de nada menos que 65 petabytes de datos escritos. Adicionalmente, la compañía ofrece otras tres unidades con 30,72, 15,36 y 7,68 TV de almacenamiento interno, con una durabilidad de 31,5, 14,1 y 5,9 PBW. Estas unidades son capaces de llegar a consumir hasta 25 vatios de energía, y prometen una vida útil de 2 millones de horas de funcionamiento antes de presentar algún problema, salvo que excedas la cantidad de información escrita en la unidad, claro. El Solidign D5 P5336 cumple los tres requisitos, valor, densidad y rendimiento. Gracias a la memoria 3D QLC, la rentabilidad es convincente, imagina almacenar 6 veces más datos que los discos duros y dos veces más datos que las unidades SSD 3D TLC. Todo en el mismo espacio y a la velocidad de 3D TLC. El SSD con mayor capacidad del mundo, el Solidign D5 P5336, llega en nada menos que tres posibles formatos. Estos son en U2 o U3 de 3,15 mm, en capacidades de 7,68 a 61,44 TB, E3, S de 7,5 mm, de 7,68 a 30,72 TB y E1. L de 9,5 mm, de 15,36 a 61,44 TB. Si bien es evidente que hay SSDs de consumo que alcanzan velocidades mucho más altas, hay que recordar que estas unidades están diseñadas para sustituir a los discos duros. Y todo ello en aplicaciones que no demandan exactamente velocidades extremas a la hora de transferir información. Básicamente estas unidades llegan a ofrecer un serio reemplazo de los HDD a nivel de almacenamiento para entornos de inteligencia artificial. Y todo ello con velocidades que un disco duro convencional le serían imposible de alcanzar, por lo que todos salen ganando. En esencia, no existe un HDD con tal capacidad, por ahora. Si bien no se anunció su precio como referencia podemos tomar Micron 7450 Pro. En concreto su variante de 15,36 TB de capacidad a 6,800 MB por segundo. Esta unidad se puede encontrar a un precio de 1,385 euros. Así que ya podéis imaginar lo que costaría los 61,44 TB del SSD de Solidign. Como mínimo 4 veces más, por lo que podría rondar los 4,500 euros sin problemas. Saludos. 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 ¡Gracias!